Hola a todos, les mando un gran saludo. Hoy vamos a ver como tal los procesos de la fase de operación del servicio ya entrando en nuestra recta final de esta operación. El primero es el de gestión de cumplimiento de las solicitudes. Vamos a ver en qué consiste. Con este proceso se busca hacer frente a las solicitudes de servicios de usuario. Proveer información acerca de la disponibilidad y tener acceso a otros servicios. Entregar componentes de servicios requeridos. Y apoyar con información general de los servicios. Vamos a ver un poco de conceptos. Aquí se habla, igual que en el video anterior sobre la gestión de incidencias, se habla sobre un modelo. Este es el modelo de solicitudes, que es un conjunto de procesos predefinidos o flujo de pasos para realizar cambios estándar. Tiene en cuenta todo lo que es el IMAG, que es instalar, mover, adicionar y cambiar. Hablamos también de un rol. En este rol están incluidos todos los funcionarios del Service Text y o de la gestión de incidentes, en caso de que lo haya, que son los que se encargan de todos los requerimientos de servicio, que es el de gestión de acceso. Y como tal, este proceso es el responsable de permitir que los usuarios hagan uso de los servicios de TI, datos u otros activos. Es el que provee el derecho. Y busca garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar datos u otros activos. Esto ayuda a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos. A continuación, veremos también otras definiciones relacionadas. Empezamos por acceso. Entonces, como tal, es el nivel o alcance de todo lo que tiene que ver con la parte funcional o datos que el usuario puede usar. Otro concepto es el de identidad, que aquí se ve al usuario como a nivel de cuenta individual. Se tiene en cuenta que la identidad es única para cada usuario. ¿Esto por qué? Por distintos temas, pueden ser auditorías, puede ser trazabilidad, puede ser control. Se busca siempre que la identidad sea única. Y los últimos tres, que es derechos, que es lo mismo que hablar de privilegios. Y es como tal una configuración para permitir acceso a usuarios. También tenemos el grupo de servicios. Como su nombre lo indica, son agrupaciones para ofrecer acceso a usuarios con necesidades similares de uso de servicios. Y por último tenemos el directorio de servicios, que es una herramienta donde se tiene información de servicios y que sirve como guía para gestionar acceso y derechos. Bueno, aquí las fuentes. Espero que les haya interesado. Ya saben, en la parte inferior tienen para que le den me gusta, para que se suscriban al canal y se mantengan actualizados del contenido que voy subiendo periódicamente. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.